Muchas gracias por la presentación, mis saludos a los integrantes de la mesa, mis saludos a todos los que están aquí presentes, mi disculpa por el atraso, ha sido un voluntario, era para haber llegado ayer y circunstancias de aeropuertos, acabamos de llegar. Pero estoy muy feliz de estar aquí en Costa Rica, es la primera vez que estoy en el país, he sido muy bien recepcionado, mis saludos al doctor Álvaro, mi saludos al doctor Javier, responsable por esta visita. Bueno, ahora que hemos llegado es el momento de empezar a trabajar. Hay dos tipos de conferencias, las buenas y las largas. Pretendo dar una breve. El tema que me convoca es en un primer momento la regulación de los contratos en el Código Civil y Comercial Argentino, que es el último fruto del derecho latinoamericano, el Código Civil Argentino, entró en vigor el año pasado, es el más nuevo de los códigos latinoamericanos. Y viene a derogar, tal vez uno de los primeros códigos latinoamericanos, que es el Código de Almacio Vélez Arfiel. Siempre es muy recordado del código anterior argentino, porque era el único código que venía con notas al pie de página. Ese código novecentista fue derogado por este nuevo Código Civil por una cuestión prácticamente natural. No sé cómo se pasa de aquí. Derecho. El Código de Vélez Arfiel, finales del siglo XIX, era un código de época. El derecho privado argentino, como prácticamente todos los derechos privados latinoamericanos, se sintetizaban en dos esquemas normativos. Un código civil y un código comercial. Siempre se los ilustran como dos palacetes, como dos edificaciones muy pomposas, muy vistosas del siglo XIX, pero que a lo largo del siglo XX no soportaron las mudanzas sociales. Y estos palacetes fueron degradándose, fueron necesarias a hacer actualizaciones, salieron leyes especiales para regulamentar materias que no las contenían los códigos novecentistas. Esto pasó tanto en el Código Civil como... ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Para allá? ¿A usted? Bien. Esto pasa tanto en el Código Civil como en el Código Comercial. Hasta llegar a un punto que pasamos de una codificación a una descodificación. Los códigos novecentistas, los códigos del siglo XIX, en realidad, principalmente el Código Comercial, no pasa a ser otra cosa que un esqueleto muerto, con poquísimas referencias concretas. Todo está reglamentado en leyes especiales. Y cuando esta descodificación es tan grande, no hay otra opción que la recodificación. Esta recodificación puede darse de dos formas. Por ejemplo, Francia ha preferido, para no abardonar su código napoleónico, recodificar permanentemente el código napoleónico. Revisarlo permanentemente. En Latinoamérica parece que la tendencia es derogar los códigos antiguos y hacer un código nuevo. ¿Qué es la solución que ha optado Argentina? Hacer un nuevo código civil, un código civil y comercial. Deroga estos palacetes novecentistas, pero son códigos más fluidos, son estructuras modernas, como son las edificaciones modernas, con amplias ventanas, con amplias puertas, con amplios campos de entrada y de salida, que permitan una circulación de normas. No derogan todas las normas del derecho privado, sino que permiten la circulación de sistema. Este código civil argentino, preserva las características del código civil anterior, tiene un título priminar, explica el funcionamiento de las leyes, y se divide en seis libros. Los cinco libros primeros respetan la estructura del código originario. Ustedes pueden ver, es básicamente la estructura de casi todos los códigos civiles que estamos acostumbrados a estudiar. Como gran novedad, este libro sexto, Disposiciones comunes a los derechos personales y reales, y en este último libro, el destaque es la sistematización de las normas del derecho internacional privado. Dispersas en el código anterior, ahora ganan una sistemática específica. Y los contratos continúan reglamentados en este libro tercero, que trata de los derechos personales o de los derechos obligacionales. Este libro tercero, se divide a su vez en cinco títulos. El título primero, que trata el derecho de las obligaciones, así como el título quinto, que también trata el derecho de las obligaciones, pero específicamente la responsabilidad civil. Responsabilidad civil y obligaciones unilaterales, básicamente obligaciones que nacen de títulos de crédito o de títulos valores. Y los contratos pasan a ser regulados en tres títulos específicos. Contratos en general, contratos de consumo y contratos en particular. Ustedes pueden ver, son muchos artículos para comentarlos en una tarde. Como pretendo liberarlos rápido, no voy a comentar todos los contratos del nuevo Código Civil Argentino. Simplemente me gustaría detenerme en el capítulo primero. Solo los primeros nueve artículos de esta nueva codificación, en la Argentina hay un dicho que dice que como muestra, basta un botón. Creo que analizando estos nueve artículos podemos tener una dimensión de esta nueva codificación de los contratos en el derecho argentino. Estos nueve artículos tratan básicamente la definición del contrato, los principios que se le aplican a los contratos, jerarquía y conflicto de normas que traten de contratos, la integración del contrato, del texto del contrato con estas normas, y un tema específico que nace en la Argentina por una cuestión histórica, que es la relación del contrato con la propiedad. Todo comienza con una definición. Las definiciones en derechos son peligrosas, pero siguiendo la tradición de Vélez Arfiel, el derecho argentino mantiene un concepto de contrato. Renueva el concepto de Vélez Arfiel, que hacía referencia a las personas, ahora se hace referencia a las partes del contrato. Se deja de lado el concepto de la manifestación de la voluntad y se hace referencia a un consentimiento, que es técnicamente la expresión apropiada para los contratos. Se le da una visión ontológica destacada para crear derechos y obligaciones. Y se destaca, por fin, el carácter patrimonial. Los contratos deben tener un contenido patrimonial. Esta definición de contrato es el contrato paritario, es el contrato clásico, es el mismo contrato que existía en el siglo XIX. Todos nosotros sabemos que la revolución industrial llegó un poco tarde en América Latina. En la medida que nosotros producimos bienes en masa, debemos colocar estos bienes o estos servicios producidos en masa en el mercado, también de forma masificada. Entonces no hay más cabida para este tipo de contrato en las modernas relaciones contractuales. No tenemos más tiempo para estar negociando los contratos. Por eso que el concepto de contrato está también contemplado con el contrato de adhesión, el contrato de consumo y el contrato asociativo. El contrato de adhesión es el contrato en el cual una de las partes predispone la relación. Al punto tal que a la otra parte solo le queda una opción. O acepta o no acepta. Este nuevo contrato regulamentado como está en el Código Civil Argentino, supera las carencias que existían antes en la norma y permite una mejor revisión judicial. Se simplifica la fase de revisión de los contratos por adhesión. Así como se trata específicamente de los contratos de consumo. Se despertaron muchos debates de por qué reglamentar el contrato de consumo dentro del Código Civil si la Argentina ya tenía una ley de defensa del consumidor que es una ley relativamente buena. Sin embargo, los autores del Código llegaron a la conclusión que es importante colocar el contrato de consumo dentro del Código Civil por el grado o la jerarquía que los derechos del consumidor tienen en la actualidad. El legislador argentino hizo esta reflexión. Si el derecho del consumidor está garantizado constitucionalmente y si el Código Civil unifica las obligaciones civiles y comerciales, no puedo dejar de lado la relación de consumo porque se incluye tanto en los contratos civiles como comerciales. Es por eso que también define y reglamenta en algunos artículos las características básicas de esta relación de consumo. El régimen jurídico de los contratos en el derecho argentino se apoya en este tripié. Contrato paritario, el contrato clásico, el contrato de adhesión, contrato con cláusulas predispuestas y el contrato de consumo. Contrato de consumo que no significa que necesariamente deba ser con cláusulas predispuestas. Contrato de consumo que puede ser originado por una relación paritaria o por un contrato de adhesión. Es a partir de esta triade, de estos tres puntos neurágicos que se regulamenta todo el esquema jurídico de los contratos en el nuevo Código Civil Argentino. Hay una cuarta categoría que es el artículo 1442 que son los contratos asociativos. Están reglamentados en el Código Civil en realidad para para reglamentar la relación jurídica entre empresarios cuando realizan lo que se denomina comomente de joint ventures aventuras participativas contratos uniones transitorias de empresa contratos de colaboración empresarial. Este fue el objetivo que el legislador argentino tuvo cuando reglamentó los contratos asociativos como un marco general para estos contratos entre empresas. Pero me parece y esta es una opinión personal que esta norma puede venir a cumplir una segunda finalidad. la imagen que están viendo ustedes en pantalla se deben acordar hace algunos meses atrás o hace un año ya el famoso color del vestido ¿cuál es el color del vestido que están viendo en la pantalla? Es azul es verde es anaranjado es amarillo parecía un juego pero en realidad nosotros con un like con un me gusta estábamos haciendo un estudio de mercado es que a través de las redes sociales las relaciones jurídicas están en un proceso de transformación significativo también en Costa Rica debe existir el famoso fenómeno del crowd crowdfunding crowd research el fenómeno de la multitud la multitud a través de las redes sociales financia proyectos vamos a ayudar a doña María a construir su casa y nosotros hacemos donaciones por internet vamos a ayudar a la escuelita tal a que construya un gimnasio crowdfunding es la multitud realizando cosas es la red social que me permite realizar proyectos proyectos caritativos o proyectos de índole económico este tipo de relación no se encaja en ninguno de los tres conceptos de contrato que analizamos anteriormente y creo que a partir de este régimen jurídico los contratos asociativos podemos en el futuro encuadrar jurídicamente a estos like o estos me gusta tan famosos en el facebook además de definir el contrato esta parte general de los contratos del código civil trata de los principios generales comienza reglamentando la libertad de contratación principio básico la norma resume los dos principios vacilares de la contratación la libertad de contratar contrato si quiero contratar y la libertad contractual la libertad que nosotros tenemos de establecer el contenido del contrato esta libertad trae una consecuencia que es el efecto vinculante del contrato lo que nosotros llamamos o estudiamos generalmente la facultad como el pacta es un servanda la fuerza obligatoria de los contratos también reflejado pero ahora mitigado porque lo que era antiguamente una máxima un dogma del derecho contractual hoy no es tan así los contratos son vinculantes sí pero pueden ser revisados se mantiene la facultad de los jueces en principio los jueces no se entrometen en la vida de los contratos los jueces no interfieren en la relación contractual excepto en dos casos ha pedido de parte cuando las partes así lo solicitan cuando a ley lo autorice por ejemplo en caso de lesión en caso de teoría de la imprevisión o de oficio cuando se afecte el orden público aquí hay una pequeña divergencia en la doctrina argentina cuando hay se afecta el orden público la regla general del derecho argentino siempre fue la nulidad del contrato violación del orden público nulidad del negocio jurídico sin embargo creo que las nuevas decisiones jurisprudenciales están llevando a la anulación solamente de la cláusula y a la manutención del vínculo jurídico además de estos principios que podemos llamar clásicos se recepta ya estaban receptados por una reforma del año 68 en la Argentina el principio de la buena fe de esto seguramente vamos a hablar en los próximos días por eso no me voy a detener y en otra norma que no es propia de los contratos es el primer artículo del código civil que habla de los derechos humanos la principiología de los contratos esa principiología clásica viene acompañada de este principio de la buena fe como norma general y también por esta norma genérica de la tutela de los derechos humanos otra novedad importante de esta nueva legislación son estos dos artículos 962 y 963 que tratan de la jerarquía y conflicto de normas conflicto de normas internos no estoy haciendo referencia a conflicto de normas de derecho internacional privado que eso está en otro ámbito del código civil ¿qué es lo que dice esta norma? bueno en primero lugar lo que valen son las normas imperativas respetadas las normas imperativas lo que vale la voluntad de las partes esta voluntad de las partes se sobrepone a las normas supletivas en este tema había por lo menos en la doctrina argentina en la jurisprudencia una sola duda ¿cuándo podemos saber que una norma es imperativa? tal vez hace 50 o 100 años atrás la pregunta no era ni siquiera cabible pero hoy siglo XXI con la hiperinflación legislativa que se tiene con la cantidad de legislación que se tiene ni siempre fácil distinguir cuando una norma es imperativa o cuando una norma no es imperativa para solucionar este dilema el nuevo código civil en el artículo 962 lo faculta el juez de que él a su criterio puede identificar en el caso concreto cuando la norma es imperativa y cuando no lo es al margen de este carácter de las normas legales me traigo el artículo 963 una prelación normativa para solucionar las antinomías jurídicas la regla es la regla clásica una norma especial deroguma norma general y una norma posterior deroguma norma anterior sería básicamente eso pero esta prelación normativa del código civil que repito recepta lo que nosotros estudiamos en la facultad tiene un problema tiene un problema porque no me solucionan los otros casos de antinomía que es por ejemplo los casos de antinomía de principios o antinomía de leyes en una situación jurídica hay dos leyes que se aplican pero son leyes que se inspiran en principios diferentes yo voy a abrir una fábrica ¿cuál es el principio que debe prevalecer? ¿la libre iniciativa o la protección al medio ambiente? este código no me trae ese tipo no me soluciona ese tipo de antinomías y el legislador no abordó la materia simplemente colocó en la exposición de motivos de la ley en los fundamentos de la ley esta frase que seguramente la aplicación de este nuevo diploma legal va a traer problemas de interpretación y va a ser necesario recurrir a un diálogo de fuentes esta expresión diálogo de fuentes no es una expresión cualquiera este diálogo de fuentes en realidad está haciendo referencia a una teoría una teoría que fue desarrollada por ese profesor alemán que es el profesor Eric James que en su curso de AYA en 1995 tratando del derecho internacional privado se deparó con el mismo problema en el ámbito del derecho internacional privado tenemos innumerables fuentes ¿cómo solucionan las antinomías de segundo o de tercer grado en el caso en concreto? Eric James dice no, nos tenemos que apartar un poco de las antinomías clásicas de los presupuestos de Bobbio cuando dice que las antinomías se resuelven por la autoridad y por la jerarquía no, tenemos que superar eso tenemos que si el derecho y la actualidad está inspirado o está iluminado por los derechos humanos y si todos tenemos derecho a ser diferentes ¿cuál es el problema de aplicar normas diferentes para solucionar el mismo caso? ¿no puede haber un diálogo de normas para solucionar el mismo caso? si en esa hiperinflación legislativa que todos los países están atravesando la misma situación hipotética está reglamentada por 10 normas no pueden ser las 10 normas en conjunto que apliquemos en el caso parece una cosa loca ¿no? pero no es pero no es este diálogo de fuentes es en este diálogo de fuentes en esta teoría no voy a esplanarme sobre la teoría porque necesitaríamos algunas horas para explicar cómo se lleva esta teoría del derecho internacional privado para el derecho privado pero esta teoría ganó auge ganó fama principalmente en el Brasil en el diálogo de fuentes principalmente para aplicar el código de defensa del consumidor y el código civil está sistematizada es en este tipo de diálogo pensando en este diálogo de fuentes de Eric James y con la experiencia del derecho brasileño que los legisladores utilizan o pretenden utilizar en este nuevo código civil un diálogo de fuentes para superar las antinomías jurídicas solo dos artículos ya falta poco otro aspecto interesante este artículo 964 es la integración del contrato es cómo se integra el contrato ex antes no exposto no después que lo vamos a revisar judicialmente antes de llegar a la vía judicial cómo el contrato se integra se integra con esta norma que habíamos hablado anteriormente y yo quiero destacar el inciso C porque es una novedad para el derecho civil argentino es una norma que existía en el derecho comercial argentino pero no existía la utilización de usos y costumbres para el derecho civil los usos y costumbres era solo privilegio de los comerciantes y no es poca cosa reconocer los usos y costumbres como fuente de integración normativa es importantísimo principalmente en la actualidad en que los usos y costumbres inclusive mercantiles pasaron a ser codificados mi esposa y mis hermanas por ejemplo les encanta comprar internet yo sé que las mujeres de Costa Rica no hacen esas cosas no compran aleatoriamente pero las mujeres argentinas y brasileñas sí compran por esos sites que traen mercaderías de China si ustedes prestan atención hay unas letritas que dicen FOB CIF FAS ex work esas letritas que ustedes ven cuando compran en internet son cláusulas del comercio internacional son los famosos cinco terms ¿qué son los cinco terms? son los usos y los costumbres comerciales que han sido codificados por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París estos usos y costumbres internacionales ahora sí integran el contrato no sólo de comerciantes sino el contrato civil cualquier contrato privado de la misma forma cuando nosotros vamos al supermercado es muy común cuando en la estantería hay dos productos uno con el nombre del producto y otro con el nombre del producto y dice fabricado conforme normas ISO muchas veces nosotros compramos ese son iguales la única diferencia es que dice que este producto fue producido conforme normas ISO ¿qué son las normas ISO? ¿son normas? ¿legisladas? no es una institución privada que certifica la calidad no es otra cosa que los usos y costumbres mercantiles que a partir de ahora también pueden tener implicancias jurídicas por eso que quería destacar este inciso C que va a traer un cambio significativo en la aplicación del derecho y por último aparece este artículo el derecho de la propiedad los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de la propiedad del contratante esta es una norma que tiene una explicación histórica lo que el legislador ha querido hacer aquí es mejorar la posición del contratante frente a terceros porque era muy común es muy común en la Argentina en las sucesivas crisis económicas que mi país ha enfrentado el gobierno agarraba o confiscaba los depósitos bancarios situaciones situaciones de crisis económica otros países latinoamericanos han pasado frecuentemente para un europeo parece extraño pero en Latinoamérica son cosas que han pasado con bastante frecuencia la jurisprudencia de la corte argentina ha dicho que no los derechos que resultan del contrato el contrato de depósito bancario es un derecho que debe ser equiparado a la propiedad entonces el Estado no podría invadir la propiedad no podría invadir el contrato esta norma tiene esta explicación histórica que parece y viene en un primer momento principalmente teniendo en consideración los antecedentes argentinos pero en un segundo momento nos llama a preocupación porque de cierta forma está llevando la legislación argentina a un régimen jurídico que nos es completamente extraño que es el Trust anglosajón España ya ha tratado este tema en varias oportunidades y ha repudiado la figura la analogía la figura nosotros tenemos que esperar en la Argentina la jurisprudencia para ver cómo va a interpretar este artículo que como es una figura desconocida es un salto al vacío estas serían las principales características de la reglamentación del Código Civil Argentino no es la mejor reglamentación pero como dice Dalmacio Vélez Salfiel un código nunca es la última palabra de la perfección legislativa ni el término de un progreso estas serían mis consideraciones iniciales muchas gracias por su atención gracias gracias